¡Hola seguidores de la MC! ¡Recuerden no ser dibujantes cholos! ¡No roben y calquen dibujos o se les van a caer las manos! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! Bienvenidos a este canal de dibujo, yo soy Marlene. Muchas gracias a Dibujante por prestar su voz para un hermoso mensaje de Navidad. Tenemos otro videito en tradicional. ¡Yay! Ya que le fue bien al video pasado y como les dije que si le iba bien iba a subir otro video de ese tipo, pues lo prometido es deuda. Hoy estaremos hablando de este tema que probablemente algunos tengan duda o creen que es un delito, el cual es ¿Es malo copiar? Y como en este video vamos a tratar el tema de copiar, voy a estar copiando un dibujo de una figura de Gai Sensei que encontré en Google. Les dejaré en la descripción el link de la referencia por si la quieren ver o no sé, pero ahí va a estar. Pensé que dibujar a este personaje de Naruto es un buen ejemplo para nosotros los dibujantes, ya que nos demostró que con trabajo duro puede superar a los que ya vienen con power-ups de nacimiento. O hack sacados de una bolsa de shetos, si Madara lo reconoció como el más fuerte e hizo lo que no pudieron hacer 5 hokages contra él. Esperen, creo que ya me estoy desviando. Me salió el modo otaku, la MC otaku. Bueno, como les decía, Gai es un buen ejemplo para este video y para nosotros los dibujantes. Recuerden, el trabajo duro supera el talento. Ahora sí, vamos con el tema del día de hoy. ¿Es malo copiar? La respuesta rápida es no. No es malo. Siempre y cuando no calques, copiar te ayuda a desarrollar tu habilidad de dibujo. Después de todo, dibujar se basa en copiar lo que vemos en nuestro alrededor, nuestra realidad. Yo empecé copiando monoshinos cuando estaba en prepa, que fue cuando empecé ahora sí a entrar esto del dibujo. Por ahí les voy a poner algunas imágenes de dibujos viejitos en los cuales yo copié imágenes de internet. Si es que las encuentro, si no aparecen es que no las encontré. Yo copiaba más no calcaba. Siempre tenía esta idea de que si no me salía el dibujo 100% igual a la imagen que estaba copiando. Eso quería decir que me estaba saliendo feo el dibujo, pero no es así. Yo quería que me saliera igualito para poder decir que sí me salió bien, pero al estar copiando de vista me fallaban las proporciones y todo eso. Y aún me sigue fallando, pero pues detalles, detalles. Por cierto, en el dibujo que estoy haciendo estoy copiando, pero no lo estoy haciendo igualito. Porque quería meterle como un acabado de lápiz rápido. Y aún así me tomó 1 hora 40 minutos más o menos poder terminar este dibujo que me va a quedar deforme. Hay pequeños factores que hacen que copiar pase de ser bueno a malo. Primero, no dar créditos a la imagen de referencia y apropiarse del dibujo de otra persona. Solo por haberlo dibujado tú no quiere decir que ya es tu dibujo, ya te pertenece, no. Solo estamos copiando más no creando. Crear un dibujo es más complicado y ese trabajo ya lo ha hecho otra persona. Así que lo recomendable es dar créditos si están copiando una imagen o un dibujo, no sé, de otra persona. Otro detalle es lucrar de esto. Vender dibujos de nuevo del trabajo de una persona que se esforzó en crear una composición en su dibujo. Simplemente estás copiando el trabajo de otro, por lo cual no debes de lucrar con esto. Como soy de palabras cortas y rápidas, el video habría terminado aquí. Es por eso que puse una encuesta en mi comunidad. Y vamos a escuchar las diferentes opiniones que tienen diferentes dibujantes seguidores de este canal. Recuerden respetar la opinión de todos, amor y paz, ya saben. Guardan esa energía para el 24 o el 31, no sé, para pelear los terrenos. Por cierto, no sé cuántas veces voy a estar diciendo la palabra copiar, copiando o variantes de esta. Como aquí no somos alcohólicos y somos dibujantes, los reto a hacer una pose diferente cada vez que mencione una palabra de estas. A ver cuántas poses salen, si alguien las cuenta, por favor déjenlo saber en los comentarios. Para saberlo porque ni yo sé cuántas veces la voy a estar diciendo, así que así. Es el reto del año, yeeey. Ahora sí voy a empezar a leer las diferentes opiniones de seguidores. Ruth nos dice, pues pienso que es muy buena manera de empezar. Yo igualmente empecé haciendo eso de copiar. Aunque si es para cosas con visiones o cosas que tengan que ver con pagar el dibujo, ya ahí está mal visto. Como les decía chicos, copiar no es malo. Pero si es malo cuando ya te pasas de esta línea limitante entre lo bueno y lo malo. En este caso sería lucrar con la copia de un dibujo de otra persona. Ahí sí está mal. Tati Saki nos dice, desde mi punto de vista, básicamente empecé a dibujar copiando dibujos de anime. La verdad después cuando ingresé al colegio de arte, me costó mucho hacer la anatomía e intentar hacer los dibujos más realistas porque estaba acostumbrada a dibujar monitos chinos. Recomiendo primero ver lo que es la anatomía y dejarse influir por su instinto en el dibujo. Ya que de esa manera yo mejoré mucho más, pero estoy consciente que cada uno tiene su propia iniciativa y eso está perfecto. Lo recomendable sería empezar por aprender anatomía, pero muchos de nuestros inicios no sabíamos nada o no teníamos conocimiento de qué debíamos hacer primero o qué debíamos aprender. Y es por eso que copiar un dibujo de otro nos acercaba un poquito más a esto del mundo del dibujante y nos hacía sentir que estábamos mejorando de alguna manera. Aunque sí nos fallaba el detalle de la anatomía, las proporciones y eso porque no estábamos aprendiendo como debería ser. Y esto lo digo por experiencia porque yo empecé copiando y la verdad cuando empecé en esto del dibujo, no sabía que tenía que aprender anatomía, que existían un montón de cosas como teoría del color, luces... No sé, hay infinidad de cosas de las cuales tienes que aprender y yo no tenía ni idea y creo que todavía me falta muchísimo. Pero si vas iniciando en esto, lo recomendable es empezar aprendiendo anatomía. Ed Lu dice, si es por el método de copia visual, no creo sea malo. Copia visual me refiero a que observes con atención el dibujo y lo analices para ver cómo está compuesto el dibujo y hacerlo con la mirada y obviamente con el lápiz. He aquí la diferencia entre copiar y calcar. Copiar es hacer un dibujo a vista e intentar hacer lo que estamos viendo por medio de la observación e intentar plasmarlo sobre algún medio. Calcar por su parte no hace nada, no visualizas nada, simplemente calcas lo que ya está ahí abajo de tu hoja o lo que sea. No te vas a complicar la vida, no te vas a esforzar, no vas a aprender, así que pues eso está muy mal visto. Kimberly nos dice, sí, es una buena práctica porque aprendes muchas cosas siempre y cuando no se hagan pasar por el dueño del dibujo y lo publiquen como suyo. De nuevo chicos, recuerden respetar los límites para que esto de copiar no caiga en algo malo y así la gente no vea algo malo que en realidad es bueno. Crimson dice, yo opino que para empezar en el mundo del dibujo está bien, pero si ya ha pasado mucho tiempo y la persona solo se copia de los demás sin avanzar el mismo con su arte, entonces sí está mal. Esto es muy importante, ¿está bien copiar? Sí, sí vas empezando, pero no por mucho tiempo. Deben dar sus primeros pasos y crear sus propias obras, me refiero cuando solo te la pasas copiando dibujos que sacaste de internet creados por otros. Ahí sí está mal porque no te vas a dar la oportunidad de avanzar un poco más en esto del dibujo. Aunque seas experto copiando no quiere decir que seas bueno creando, así que da ese pasito e intenta crear cosas propias para que puedas avanzar más en el dibujo. De Jaiden dice, copiar como práctica no tiene nada de malo, pero copiar y acreditarse el trabajo es un delito y no lo digo de manera exagerada, se considera plagio y el plagio es penado por la ley. Como práctica y como bases de principiante está bien, pero presentarlo como trabajo propio es un problema. Sí, es un problema que algunos muchas veces no entienden o no lo ven desde este punto de vista hasta que les cae la ley y los funan. Porque está de moda para un argente ahora, así que tengan cuidado chicos. Lazy Cat dice, en lo personal no creo que esté mal copiar, ya que puedes aprender estilo de trazo, anatomía, ropa, entre otras cosas. Lo que no es correcto es tomar el crédito del trabajo original, lucrarse con la obra o mentir acerca de haber copiado. Y creo que copiar dibujos no es solo de personas que están empezando. En mi caso me gusta mucho el estilo de cierto mangaka y quiero agregar ciertos aspectos de su estilo al mío, como la ropa. Entonces aún teniendo más de 10 años dibujando y teniendo un nivel decente, puedo asegurar que he copiado dibujos, pero siempre aclaro que es por aprendizaje o diversión si es que llego a compartirlos. Además hay que considerar el nivel de copia que se hace, ya que no es lo mismo copiar lo idéntico al original o solo copiar la pose, algunas arrugas de ropa o simplemente pasarlo a tu estilo. No es como si pudiéramos decir que nunca hemos copiado o haber dejado de hacerlo, ya que en algún momento hemos necesitado referencias y técnicamente hemos copiado solo que a una escala menor. Por lo que para mí, copiar no está mal siempre que lo digas honestamente. Bueno chicos, aquí quisiera aclarar cierto punto que me pareció interesante. Copiar y tomar referencias es algo diferente. Las referencias te ayudan a crear una mejor composición y tomas ciertos elementos de diferentes fuentes de inspiración, pero estás creando algo original, digamos que tienes un idealmente, pero no sabes hacer una pose. Y también quieres tomarte referencia a los pliegues de la ropa de algo o tal vez un pajarito, no sé. Y todo eso lo vas a juntar en una composición dependiendo de la idea que quieras realizar. Eso es tomar referencias para crear algo original, algo propio. Copiar es simplemente hacer lo que estás viendo. Me refiero que vas a estar dibujando tal cual la imagen que tengas enfrente de ti sin ponerle nada de tu parte porque lo que estás copiando ya está creado. Yo quería hacer un video de este tema de referencias, pero no ganó la encuesta cuando la quería sacar en su momento, pero aún así es un tema que quisiera tomar en un video más adelante. Eric dice, lo considero malo, ya que en cierto modo es cierto que puede ayudarte, pero te puede mal acostumbrar de cierta manera. Es decir que luego te va a costar hacer dibujos por tu cuenta, pero es buena manera de aprender, copiando se aprende. Todo lo bueno tiene su lado malo, pero más que nada es que uno puede convertir lo bueno en malo por el abuso que le pueda dar. Así que está en nuestras manos ese pequeño detalle, si copiar va a ser bueno o va a ser malo. Noelia dice, la verdad es que a mí no me gusta copiar, ni me gusta la gente que copia. Tengo que admitir que si copia más pequeña, pero a medida que iba creciendo, me di cuenta de que era y es malo copiar, porque no te ayuda a crecer en el dibujo. También copiar dibujos de otras personas y decir que es tuyo es una falta de respeto, pero la verdad es inevitable no copiar alguna vez en la vida. Ese es mi punto de vista sobre el tema. Mmm, pues ¿qué diré? Los artistas siempre copiamos y hemos copiado y creo que vamos a seguir copiando. Digamos que vamos creando una librería mental de lo que hemos visto a lo largo de la vida y después lo plasmamos sobre una hoja. Es difícil cuando no sabemos cómo dibujar cierto objeto, cierta cosa y es ahí cuando recurrimos al uso de referencias o copiar algo que queremos aprender a hacer. No podemos decir que nunca lo hemos hecho porque no hemos copiado un Goku o una Monashina tal cual de internet. Copiar no se limita a eso. Cuando estamos practicando también estamos copiando poses y creo yo que no pueden decir que nunca han copiado y que no lo van a hacer nunca más en su vida. Porque siempre estamos copiando lo que hay en nuestro alrededor, no sé si me entienden. Si estoy mal pueden decirme para iluminarme. Quiero ser un buen ejemplo para ustedes, así que si estoy mal díganmelo. En conclusión podemos decir que hay dos tipos de copia. Copiar para practicar anatomía, objetos, animales, perspectiva, no sé, entre otras cosas. Que te van a ayudar a desarrollar tu habilidad en el dibujo. Pero aprenderás a dibujar cosas nuevas y es algo que siempre vamos a estar haciendo conforme vayamos subiendo el nivel de dificultad en el mundo del dibujo. Y luego está copiar dibujos existentes creados por otros. Ayuda al inicio cuando estás entrando al mundo del dibujo y te ayudará a mejorar. Pero no te quedes en ese nivel. Está bien al inicio pero no para siempre. Da el siguiente paso cuando te sientas listo. Recuerden que aquí estamos dibujando lo que vemos y no estamos calcando que eso no ayuda en nada. Está bien si no te sale igualito, cada uno le mete lo suyo al dibujo y vamos mejorando en ello, échenle ganas. Copiar tiene su lado bueno y lado malo. Pero nosotros vamos a decidir cuándo va a pasar de bueno a malo. Y es cuando pasamos esa pequeña línea delimitante entre el bien y el mal. No dar créditos, apropiarse de una composición de un dibujo que no creaste. Lucrar con una creación que no es tuya. Seguir copiando siempre y no querer avanzar. Estancarse en el Jutsu copia nivel 100, ahí sí ya está mal esto. Copiar es parte de la práctica, es como aprendemos a dibujar cosas nuevas. Una vez aprendido dejarás de copiar ese algo y avanzarás al siguiente nivel. Y bien chicos, así ha quedado el Gai Sensei copiado de una figurita que encontré en Google. Créditos en la descripción por cierto. Si pueden ver no lo hice exactamente igual. No respeté cómo estaba el fuego y algunos detalles. Yo solo estuve disfrutando y haciendo cada trazo así a lo loco porque quería darle ese acabado al dibujo. No sé, siempre me ha gustado ver dibujos con este tipo de acabado ya que siento que parece más un dibujo. Claro que esto es a mi gusto personal. Igual me salió deforme. Creo que se dijo lo que se tenía que decir de si es malo copiar o no. Pero aún así me gustaría saber su opinión del tema o tal vez sugerencias para otros temas en los que tengan duda. De nuevo, si veo que le va bien a este videíto en tradicional, me volverán a ver dibujando así. Denle amor al videíto para más contenido de este tipo. Espero que el video haya sido entretenido y informativo. Y feliz navidad a todos. Coman mucho, pórtense bien, dinos a la pirotecnia, quédense en su casita. Y feliz navidad, abracitos. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado cualquier duda o sugerencia. Déjenmelo saber en los comentarios. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Me ayudaría mucho si comparten el video con sus amigos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.